¡Apúrate, Vlog! ¡Vienes tarde! ¡Ay! ¡Computadora! ¡Llévate la quemate! ¡Rápido! ¡Apúrate, Vlog! ¡Nos van a mostrar cómo leer libros en Makemake! Makemake te ofrece los mejores libros digitales en español para leer en tu colegio y en la biblioteca. Nuestra colección para primeros lectores tiene libros interactivos como este. También tenemos libros ilustrados para los más chicos y cómics, cuentos, novelas y libros informativos para chicos desde los 7 años en adelante. Los lectores más avanzados podrán conocer lo mejor de la narrativa contemporánea y también los clásicos de la literatura. Ya sea que escojas Makemake Biblioteca para una lectura colectiva o Makemake Plus Escolar para una personalización total del sistema. Makemake se adapta para que cautives tus lectores donde sea que estén. Antes que nada, deben saber que Makemake es ideal para mejorar su vocabulario, comprensión lectora y fluidez verbal, cualidades a las que todo joven moderno debiera aspirar. Y no olvidemos la parte técnica. Makemake es una plataforma web basada en HTML y compatible con todos los dispositivos para lectora online y offline. ¿Entendieron todo? Los libros de Makemake tienen fichas detalladas y actividades para apoyar el trabajo de docentes y mediadores. El panel estadístico es fácil de usar y te permite entender el comportamiento lector de tu comunidad de usuarios de biblioteca o de estudiantes. Los libros de Makemake son perfectos para la lectura en casa, la lectura colectiva en pantallas gigantes y salas de proyección, la lectura colectiva en pantallas gigantes y también para leer en el salón de clases. ¡Vamos! ¡Acomodémonos para la proyección! ¡¿Listos ya?! ¡Sí! ¡Oye! ¡El espacio no puedo ver desde mi casa! ¡Espera! ¡Mira! ¡Yay!